Gracias de todo corazón. En dos palabras voy a resumir mi actuación. Gracias y gratitud eterna para todas aquellas personas que nos han dado la mano cariñosa con franqueza y sinceridad. Para usted, alcalde, el único alcalde en las administraciones anteriores y en la actual que se ha preocupado por nosotros los de cabellos blancos y caritas arrugadas, dijo la compañera. El único alcalde que nos ha dado importancia a este grupo vulnerable que somos de la tercera edad. Ahora, todavía estamos, decía por ahí, una copla popular, nos hemos jubilado, pero no del todo porque en otras formas respondemos clara y perfectamente bien. Entonces, miren, ese afecto, ese cariño para usted. Las obras se ven por delante. Para usted, alcalde, no es necesario que diga simplemente las obras que usted ha hecho en el Cantón Piñas están hablando, están hablando. Cristo dijo, las piedras y las rocas hablarán. Ese es un hecho que está dándose en esta actual administración. Yo creo que de alguna forma tenemos que agradecer al señor alcalde y creemos que este grupo siga integrado, que el próximo año siga con el mismo apoyo del municipio. Y queremos integrarnos cada día más, que mucha gente venga acá, no importa la edad, lo importante es participar, lo importante es sentirnos jóvenes espiritualmente. Por eso estamos el día de hoy aquí agradeciéndole a Dios Todopoderoso porque él es el dueño de la vida que nos ha permitido nuevamente en este año venir a esta clausura tan esperada en familia. Aquí, alcalde, autoridad de la mesa directiva, estamos en familia. Somos parte de la ilustre municipalidad. Por eso, el rato que nosotros vamos, 30, 40, 60 personas, el señor alcalde deja sus ocupaciones y dice, venga don Enrique con toda su gente. Aquí estamos con la sonrisa en los labios, con ese corazón amplio y sincero para darnos la mano. Y por eso, miren, nosotros, lo que decía una compañera, yo primera vez en mi vida que desfilo, cuando estaba en la escuela nunca desfilé, pero nosotros ahora somos tomados en cuenta. El alcalde nos invita para que vayamos al pregón de fiestas y todos con la frente altiva cruzamos la calle de Piñas. ¿Cómo no agradecer que en nuestra edad hemos conocido algunos sectores del país? ¿Cómo no le agradecemos a usted, alcalde, por haber conocido parroquias? Gracias, como la Bocana, perdón, como Piedras, San Roque, Moromoro y otros sectores. Que algunos compañeros no conocían la belleza, la grandeza, la magnitud de nuestro bello cantón de Piñas. Y queremos que eso se siga incrementando y creo que va a ser con usted mismo. Gracias de todo corazón, para todos ustedes, para Rosita, que está siempre al lado como ayuda idónea, dice la Biblia, al lado de su esposo, animándola, ayudándole y soportando también la carga que como funcionario tiene que llevar. Gracias de todo corazón.